Estaban en un intercambio y se ha generado una reacción y entonces yo digo, oye, me ha hecho tal cosa, protesto. No, entonces ¿qué? Le están pasando revista, después se pone a mirar, mientras él está hablando, mientras habla la jueza, ¿qué cosa hacen los demás? O sea, el juicio va a terminar nunca. Estamos llegando de verdad a unos reveses ya casi inútiles, donde deberíamos estar buscando que se avance. Tienes 40 imputados, tienes una cantidad de delitos por probar, está bien que los delitos más grandes tengan una prescripción que se acerque a los 20 años, por eso te da tiempo para que el juicio se demore tanto, pero tienes otros delitos que en el camino van a ir prescribiendo, porque los años siguen pasando y no avanza este proceso y se le ha dicho por todos los medios a José Domingo Pérez, al equipo especial, y parecen hacer oídos sordos, claro, con el control concurrente del Poder Judicial que ha permitido que esta audiencia o que esta acusación pase como ha pasado, pero el problema es, ¿cuándo vamos a avanzar? Por otro lado, afuera del juicio, entiendo, hubo una agresión a la abogada Juliana Loza también, y lo ha dicho Keiko Fujimori en sus redes sociales, y en epicentro que pusieron el video de la agresión, entonces son cosas que no se pueden permitir, o sea, si se van a... Ese es un juicio que va a ser largo, extenso, de carácter semanal, en un contexto que luego va a ser electoral, si las agresiones, la violencia, los idas y venidas y los puyazos van a darse dentro de la audiencia y fuera de la audiencia, esto va a terminar siendo una cosa sumamente violenta y no debería serlo, porque por otro lado vemos el juicio a Humala, el juicio a los Humala, y es un juicio que no tiene ese revestimiento de odio y bronca alrededor, cuando se está procesando por lo mismo, ojo, ¿ah? Sí, ahí tienes más bien al fiscal Germán Juárez, llevando el caso interoceánica, llevando el juicio a Ollantumal y Nadine Heredia, entre otros imputados, pero mira, sobre las fechas y sobre la proyección de que este juicio va a ser interminable o va a demorar mucho tiempo, habían algunas opiniones encontradas, el abogado penalista Andy Carrión decía, en tres años, si se ponen las pilas, se puede terminar este proceso en tres años. Qué bueno, tres años no más. Claro, termina siendo parte, me parece que termina siendo, terminaría siendo un logro para lo lenta que es la justicia en el Perú, culminar este proceso en tres años. Yo me demoré siete, en un juicio simple, siete. Mira, César Azabache decía, esto puede durar seis o siete años, la ex procuradora Katherine Ampuero decía, debería abocarse el colegiado, los jueces que están viendo a tiempo completo, debería crearse un juzgado especial para este proceso. Como fue el mega juicio, Mori, que había una sala especializada. Claro, entonces, ese era el argumento de una ex procuradora, preocupa el tema del tiempo, preocupa también como desde ambas partes, creo que están llevando el juicio no solo a la arena judicial, sino también a la arena mediática, a la anécdota, a la hipersensibilidad por todo.